Pues el encuentro es fantástico, son de las mayores satisfacciones que da el cargo de la alcaldía es poder reunirse con los críos, cuando los críos vienen, cuando los colegas te piden que lo recibe el alcalde, enseñarles el par de transitorial, que te preguntan del funcionamiento del ayuntamiento, y bueno, lo más edificante, y sobre todo también ver el interés que tienen los críos, y enseñarles, bueno pues a lo mejor de otra manera, enseñarles que está en su casa y que deben de crecer para ocupar los puestos que ahora están ocupando los políticos, que el destino es suyo y está en sus manos, y bueno, como habéis visto, preguntan absolutamente de todo, y están muy informados sobre las cosas que pasan en su barrio, sobre las necesidades que tienen, y las explican muy bien, y las piden muy bien y muy respetuosamente, muchísimo mejor que algunos grupos políticos. Estamos ya con las conversaciones muy adelantadas con Adif, que bueno, pues estamos empezando a redactar el convenio para la cesión de los terrenos, a cambio de aprovechamiento urbanístico o de otros terrenos en el municipio, que está por definir, pero vamos que ya la voluntad de Adif está manifestada en una carta al alcalde, diciendo que sí que podemos disponer, que están encantados de que podamos disponer de esa trinchera del tren, de esa antigua vía del tren, que va por el antiguo puente de Monpea y la cuesta del Batera hasta el puerto. Nosotros hemos creído que lo mejor que podíamos hacer para el Tonina no era ponerlo en el cantil del puerto, que también el ministerio estaba en contra de ponerlo en el cantil del puerto, porque puede provocar algún desastre y después el mantenimiento del propio submarino, aunque solamente sea el casco, es muy caro. Y ejecutar a la totalidad el proyecto de José Manuel Chacón, que nos parece fantástico, que era ponerlo al lado del Peral, bueno, pues hay que excavar al lado del mar y se llevaba en aquel momento el proyecto alrededor de 3 millones, 3 millones y medio de euros. Pero aquí entendemos que hay una vía del ferrocarril que lo mismo podemos utilizar para que sobre la propia cama del astillero ya pueda moverse el submarino y transportarse el submarino, a pesar de que habrá que remolcarlo, pero serán los técnicos los que lo digan, y colocarlo allí sobre esa vía y después hacer algo muy parecido o una adecuación del proyecto de José Manuel Chacón y también, bueno, pues utilizar o tomar también partes de Estado con su permiso y con su colaboración o con su participación de ese trabajo fin de carrera de un alumno de la Politécnica, pues que anecdóticamente, pero esas cosas pasan, había preparado un proyecto muy similar al de José Manuel Chacón que incluía la apertura de dos fogonaduras, de dos entradas, una por popa y otra por prueba del submarino para hacer el tránsito de la visita, de no tener que bajar, no tener que traer el submarino por la torreta, porque obviamente lo hace mucho menos operativo y nada accesible, sobre todo a las personas con movilidad reducida. Bueno, todavía está por terminar de definir el proyecto, estamos avanzando en cuanto a la cesión de terreno que ya está prácticamente asegurada, nos faltan los flecos de los documentos y tanto la Armada como el astillero están encantados de colaborar y con ayudar con esta Administración, bueno, porque imagínense, pues el puerto más seguro del Mediterráneo, con una fachada marítima preciosa, con la muralla de Carlos III y enmarcado por dos submarinos, el Peral y el Tonina. Al mismo tiempo ampliamos esa fachada marítima y dignificamos esa parte de la ciudad que está algo más olvidada, que está bastante más olvidada. Bueno, uno más de los proyectos que estamos queriendo llevar adelante desde que llegamos, pero que por razones de… bueno, que en la Administración todas las cosas son más lentas y también razones económicas y las propias administrativas de tener que hablar con diferentes Administraciones, no solo depende de la local, hay Armada, hay Ministerio, hay Adif, hay un montón de Administraciones con las que hemos tenido que estar trabajando para conseguirlo todo. Se trataría de, debajo del puente de Monpeán, que es un sitio fantástico para hacer una pequeña sala donde se pueda representar el Museo de Alarma Submarina, tener el submarino, poder visitarlo por dentro, poder visitarlo también por debajo de Cota de Periscopio, es decir, hacer un recorrido también por debajo, como así llevaba el proyecto de José Manuel Chacón, si es que terminamos haciéndolo de esa manera, si es posible, y después, bueno, pues en esa parte del puente de Monpeán poder hacer el Museo la representación del Arma Submarina. Ahí entendemos que la Armada pues trabajaría de la mano con nosotros porque recordar que los submarinos españoles o se han traído de fuera o se han fabricado y se fabrican en Cartagena y la base de submarinos está aquí en Cartagena. Por lo tanto, el Arma Submarina y Cartagena son la misma cosa desde que nació esta. Gracias por ver el video.